Es este llamado a licitación, es un paso dentro de todo el trabajo que debe realizarse en procura de que en el menor tiempo posible podamos tener ya instalada esa zona franca que va a implicar puentes de trabajo para nuestra zona, puentes de trabajo genuinas. Por eso es que es tan trascendente. Comentarles que el día 27 se va a hacer la apertura de sobres, que el gobernador junto con un equipo de gente, junto con el Ministro de la Producción, Juan Carlos Abuturroble, junto con quien está al frente del ente, la gente de la Cámara de Diputados de la Provincia que han estado colaborando para que estuvieran todos, todas las herramientas normativas que corresponden y comentarles también que en mi caso, en La Nación, he presentado un proyecto de ley para que se modifique la ley nacional que habla del tema de zonas francas porque consideramos que hay algunas cuestiones que si se modifican, como por ejemplo la posibilidad de comercializar los productos en Argentina, nos abre otros mercados, otras posibilidades, la hace mucho más competitiva. Recordemos que de las más de decenas de zonas francas que existen en el país, son muy pocas las que cumplen específicamente ese rol. Por ese motivo, me parece prudente que en lugar de que se traten de espacios como de depósitos fiscales, tengan un trabajo real y generen una gran competitividad y esto que pasa en otros países y que por ahí lo vemos con mucha atención y nos sorprende como la zona franca de Iquique, por ejemplo, ¿por qué no soñar en que podamos tener algo así en nuestra zona? Y que en lugar de ir a comprar allá, puedan venir a comprar aquí. Ese es el gran objetivo. ¡Gracias!